Las mujeres y la clave es... Bananas. Upa, Micaela, qué rápida la doctora. Usted no sabe lo que me cuesta encima del juego. Sí, ni yo me estaba tocando, yo estoy todavía tratando de razonar. Y ella ya pulsó. ¿Qué imagen elegís, Micaela? La B, el mono. ¿Por qué, Micaela? Por el monito. Ah, el mono es lo que tiene puesto, exactamente, el mono. Bien, bien. Nos dijo, Micaela eligió la opción B, dice que la explicación es porque tiene puesto un mono y eso es lo que lleva a Bananas. ¿La respuesta es correcta? ¿Sí o no? Sí, es correcta. Está contenta, ¿eh? Se está soltando la abogada, ¿eh? Te animamos así, en Comodoro Pide, de esta manera, una gran fiesta. Bueno, vamos con la siguiente, por favor, tanda de imágenes. Boca y River, los dos clubes, ¿acaso? Cero fútbol. Yo ya sé, ya sé, te iba a decir ahora. Bueno, Boca te digo, Boca es azul y amarillo. Te cuento cosas. La bombonera, River. Sé que son rivales. River es blanco y rojo, bueno, más o menos. La clave es... Suecia. Suecia es la clave. Jorge pulsó y nos dice... ¿Qué imagen elegís, Amigaso? La B. La B. Ojo, no hagan el chiste fácil. La B, salgan de ahí, en serio. Cualquier equipo puede descender, menos uno que no ha descendido. Pero el resto, digo. Jorge, ¿por qué la B y River? Perdón. Creo que porque la bandera de Suiza es blanca y roja. Bueno. ¿No? De Suecia, perdón. De Suecia. Ven lo que yo estoy pasando, ¿no? Porque de acá aparece Molda, lo conduzco yo ese programa. Vos tenés todo el quilombo que me armó este pibe en una pregunta. Esto es lo que vivo yo, todos los días. Y estoy acá con este grupo de rehabilitación, peleándola. Entonces, vos decís que la bandera de Suecia es roja y blanca y por eso elegís la opción B. La respuesta es... Incorrecta. Si caen la... Tenés la chance de elegir esta imagen, otra imagen, otra explicación. Nada. O sea, ¿puedo decir algo igual por las dudas? Sí, si no perdés nada. No sé, elijo la A. La A, ¿por qué? Ay, no sé. ¿Lo tenemos de hijo independiente? ¿Lo tenemos de hijo independiente? Lo voy a hacer como que no te estoy escuchando directamente. Ah, bueno. No sé, por los colores también. Porque la bandera de Suecia es roja. No tengo ni idea. Porque la bandera de Suecia es... Roja y... No, roja no. Azul y amarilla. Pero no sé. Nos dice Micaela que eligió la opción A porque la bandera de Suecia es azul y amarilla. Después, ¿qué quiero que vayamos juntos a jugar a la quiniela? La respuesta es... Correcto, obviamente. Porque tenés a hoy de tu día. Primero este desubicado que dice la bandera de Suecia es... No, en realidad la de Suecia. Que sí, la de Suecia es blanca y roja, es verdad. Pero nosotros te preguntamos la de Suecia. Y la historia dice, te cuento por si usted era... Te cuento la historia del club más grande. ¿Cuál es? Que justamente los fundadores del club Boca Juniors se estuvieron en el puerto y dijeron, el primer barco que llegue, hacemos la camiseta de ese color. Y llegó un barco de Suecia. Y eso hace que Boca seas... ¡Gracias! ¡Gracias!